Dice así Oye Mateo Niño para ti Es mi papi El gato malo Oye JR El bacanito Paso los días pensando Solo por ella Paso las noches soñando Solo por ella Si no la gente comenta Que muero por ella Y en este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir En este mundo triste Que me ha pasado a mi Si no quieres volver A mi Ahí Tibora No quiero nada contigo Recuerdo que me ofreciste Tu cariño y conmigo A otro Tú se lo entregaste Dejándome solo y triste Ay Nereida Me traicionaste Y por siempre en este mundo Viviré Sin amor y sin cariño Nereida Tengo fe Hay que contando las estrellas Quizás puedo llenar Este vacío Mi corazón El gato malo Volverá en el cacique Que dolor tan grande Ay tiene rosas en mi Ay que dolor tan grande Porque la hice sufrir Ay que dolor tan grande Tiene ella de mi Ay porque yo Ay no la hice feliz Ay que dolor tan grande Tiene ella de mi Es un dolor tan grande Un dolor tan grande Un dolor tan grande Y si no tiene cura Pues yo la curaré Y si no tiene cura Pues yo la curaré Porque a esa mujer No la quiero perder Homenaje al cacique A mi estilo A ver si yo me acuerdo De esta canción Que dice así Señor esa fue la mujer Que ha direccionado a mi vida Hoy se fue la mujer ¿Dónde estará? Que alivio mis heridas ¿Dónde estará la mujer? Que ha dañado mi herida ¿Dónde estará la mujer? Que sigue abriendo mi herida ¿Dónde estará la mujer? Que ha traicionado a mi vida ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará? Si por si acaso Ya quieres volver Si por si acaso Ya quieres volver Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver ¡Vamos! El gatito mami Con estos malos Oye J.R J.R Y nos gusta toda la gente De Gualey La Cimarrona La Cuava Chacarón La Tierra que me vio nacer El gasto humano El hijo mamatín Después le hago la segunda parte Porque yo me lo usé todo El hijo mamatín La Tierra que me vio nacer El hijo mamatín Y nos gusta la tierra